¿Por qué un hombre elige a una travesti? Porque, mira, porque nosotras somos más que una mujer, ¿entendés? Porque nosotras le damos placer, lo que una mujer nos le da a veces en casa y todo eso. Y nosotras ven a una mujer prácticamente con un secreto. ¿Por qué elige a nosotras? Porque somos más completas que una mujer, normal se podría decir. Mayormente vienen a ser pasivos acá y en sus casas son de activos y hacemos todo lo que ellos pidan. A todo hombre le gusta la fantasía ver a una travesti que parezca mujer, que tenga sus pechos, que tenga todo, que tenga su cola todo. Le gusta, a los hombres le gusta, como ya ven a la mujer que se vuelve gorda, que ya pare, no le gusta. Entonces nos buscan por esto, porque nos tienen como una muñequita, una Barbie así de linda y todo. Desde hace algún tiempo, la conducta sexual del supuesto macho argentino ha cambiado y mucho. Las prostitutas perdieron terreno y las travestis se han convertido en la opción preferida de los hombres a la hora de satisfacer sus deseos sexuales. ¿Se conocen mejor el placer de un hombre? Algo así. Algo así, porque a veces a los hombres lo que más les gusta es que les hagan el sexo oral. ¿Que le hagan, perdón? El sexo oral. Pero, como tal y dice en la fama, el sexo oral, las personas que mejor los hacen son las travestis. Mejor que la mujer. Creo que yo pienso que son hombres reprimidos, que no son personas que están dispuestos a aceptar su realidad. Que se vienen, me piden la ropa, me piden el sostén, se quieren vestir de mujer, supuestamente es su fantasía. Pero es lo que les gusta. ¿Aventura sexual? ¿Deseo clandestino? ¿O una forma de liberar una sexualidad reprimida en la vida diaria? Sea cual fuere la respuesta, la realidad indica que en los últimos años, a miles de argentinos los motiva más tener una relación sexual con una travesti que con una prostituta. 7020 Hoy salió durante varias noches a recorrer el circuito travesti para intentar revelar por qué, en el último año, creció más de un 300% la demanda de travestis por parte de los hombres argentinos. ¿Qué crees que pasó con la mujer en este tiempo? Que la travesti le ganó la calle, digamos, lo que tiene que ver con el sexo. Mi amor, exactamente eso te puedo decir porque los hombres, los argentinos son fascinados con la cola, más que todo, ¿entendés? Por eso es que a veces nos buscan la mayoría de nosotros porque dicen que sus esposas no le quieren dar la cola y que no lo chupan bien y que nosotras la chupamos mejor que una mujer. Siempre me lo han dicho así. La fantasía de ellos es estar con todas. Están contigo una vez, si lo trataste bien y le gustaste, están contigo de vuelta. Dos, tres veces, pero ya no más. Ven otra chica y se llevan a la otra chica. ¿Tenés clientes fijos? Sí, tengo varios mis clientes fijos, pero porque así mismo los trato bien y todo. ¿Por qué eligen preferentemente las travestis? ¿O ha habido un auge de las travestis en el mercado de la prostitución? El morbo. El morbo, el morbo, siempre el morbo. ¿Qué tipo de cosas morbosas? Muchas. ¿Por ejemplo? Un chabaquerita, colegiala, marinenita, enfermerita, todo el morbo. A principios de este año, la ONG Defendamos Buenos Aires denunció que las travestis ya no solo se concentran en la denominada zona roja de los lagos de Palermo, sino que además dominan más de 30 zonas rojas en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. Aunque es, sin duda alguna, la zona de los lagos de Palermo, donde se concentra la mayor cantidad de travestis. Allí, cada noche, unas 3.000 personas en busca de sexo recorren este circuito. Y se estipula que ya son más de 2.000 las travestis que ofrecen sus servicios a la vista de todos. ¿Vos tenés algún límite? Por ahí te pidieron cosas muy raras y bueno, quisiste acceder. Y en ese caso, ¿qué cosas vos nos accedes o no negociás con el cliente? No, se accede a todo, mi amor. A veces vienen, visten pareja, vienen con su novia. Y hemos hecho fiestita con su novia, el hombre me c***e a mí, la c***e a su novia, exactamente todo, igual normal. ¿Ellos tienen a su pareja en casa, digamos? Su pareja en casa, tienen sus hijos, te comentan todo. Sí, mayormente es así, mi amor. ¿Y en algún momento vienen estas personas y te cuentan sus problemas? Hay personas que nos pagan para que nosotras las escuchemos, que las aconsejemos. Como te digo, acá hay de todo, todo es normal, acá en la prostitución todo es normal. Entre los consumidores del mercado travesti, pareciera no haber divisiones. Hasta acá llegan hombres de todas las edades y clases sociales. Hay solteros, casados, divorciados y viudos. Nada los distingue, salvo la pasión por las travestis. ¿Qué tipo de gente te consulta? ¿Gente grande, chica? Grande, ¿sabes? Las personas mayores son las que más me buscan. ¿Las personas mayores? ¿Están casados? Casados, como me ven peladita de 19 años. Le gusta mi piel, mi cuerpito, así todita. Gente anciana no atiendo, porque ya he visto que han muerto en el hotel con paro cardíaco, tantas cosas. Entonces tenés un target que va hasta la mediana edad. Claro, hasta 50 para abajo, 50 para arriba no atiendo. ¿A tus clientes a veces te piden cosas extrañas o que vos decís, no, para, esto no, hasta acá no voy? Ah, bueno, hay algunos que sí me piden, por ejemplo, besos en la boca y esas cosas, y eso no lo hago yo. ¿Y por ejemplo, lo más loco que te pidieron, que vos dijiste no, no, no? Nada, hacer este, hacer tríos con la propia mujer, o sea, no. Hay veces que me veían clientes así, con las chicas, como el coche que me paró ahorita. Estaba con una chica y el señor, me preguntaron cuántos les cobraba por los dos. O sea, su mujer, él y sumarte a vos. Yo sí, pero no, yo no, no me gustan las mujeres. ¿No accedes con tríos si hay una mujer en el medio? Una mujer no. ¿Y por qué no? Porque no sé, yo me veo muy femeninamente como para estar con otra mujer. El director de la organización Defendamos Buenos Aires, Javier Miglino, asegura que la cantidad de divorcios por infidelidad comprobada aumentó en los últimos años gracias a la zona roja. Según Miglino, cientos de mujeres suelen rondar los lagos de Palermo para sorprender a sus maridos en pleno acto sexual con las travestis de la zona. Las mujeres no solo suelen terminar en peleas escandalosas con las travestis, lo que incluye gritos, golpes y hasta autos destrozados, sino que además logran retirarse con una prueba contundente para un divorcio con causa justificada. El año pasado, un blog llamado Travestis y Patentes, realizado presuntamente por mujeres que solían pasear por los alrededores de la zona roja, generó una gran polémica. En el blog se publicaban fotos de los vehículos de los clientes de las travestis y escrachaban las patentes. Pero sin dudas, lo que más llama la atención de este nuevo fenómeno es cómo el mito del macho argentino se ha ido derrumbando. Los precios, ¿cuáles son tus aranceles por tu servicio? 150 aparte del hotel aquí, mi amor. ¿150 más el hotel? Más el hotel. ¿Y promedio cuántos clientes atendes por noche? Dependiendo, cuando está bien, unos 20 clientes, 25, 15 exactamente. ¿Cuánto cobras vos por tus servicios? 200. ¿Cuánto tiempo? El tiempo mínimo que son 20 minutos a 30 minutos. Aquí. ¿Y en ese tiempo qué es lo que se puede hacer? Puedes hacer lo que tú quieras. ¿Y esos buenas noches cuándo se dan los fines de semana? Más los fines de semana. Bueno, no, fin de semana. Cuando a inicios de mes, por ejemplo, ponerle el 5 del mes próximo, sí. Claro, cuando la gente cobra, cuando tiene más dinero en el bolsillo, digamos. Eso, ¿viste? Ahí se labura más todo. Mientras se ponele el día de entre semana se hace unos 700 pesos, un viernes se hará unos 1500 pesos, así, exacto. Por ejemplo, en un día de trabajo, ¿cuántos clientes atendes en una jornada de trabajo? ¿Diario me hago 2000 pesos que vienen a ser un cliente de 10 clientes? Ajá. ¿10 clientes? 9, 10 clientes. ¿10 clientes por noche? Por noche. ¿Y trabajás de cuántos días a la semana? Trabajo solo los miércoles, jueves, viernes y sábado a veces. ¿Y diariamente promedio te llevas 2000 pesos? Sí. ¿Y hay alguien que por ahí es más bueno, más gentil o más amable o más desprendido en cuanto a lo que paga? Claro, hay muchos clientes que son así, que te pagan súper que bien, que por una hora te pagan 1000, 1500. Y con eso ya te quedas por hora, ¿entiendes? Una de las excusas más comunes acerca de por qué los hombres han cambiado sus gustos y prefieren a las travestis es porque ellas serían mejores que las mujeres practicando sexo oral y porque además en la cama se animarían a todo. Pero quizás es la tendencia sexual del cliente lo que genera más controversia. Por un lado están aquellos que afirman que el hombre que paga por una travesti es homosexual. Pero por el otro lado están quienes dicen que eso no se ajusta a la realidad, ya que a pesar de ser un hombre, el cliente lo que busca es la imagen de una mujer. ¿Tú crees que eso es por una fantasía o más bien por una homosexualidad reprimida? ¿Qué es lo que tiene el hombre en realidad? Más bien por una homosexualidad reprimida, tienes razón en eso. Porque no se liberan como nosotros, por eso nos buscan realmente a nosotras más que todo. Ajá. Alexia, ¿te gustaría en un futuro, no sé, que qué partes del cuerpo tenés operadas? Solamente me falta lo más importante, que toda travesti, ¿no? Lo que tienes, aún no me opero, pero si se me daría la oportunidad, no lo haría. ¿No lo harías? No. ¿Por qué no lo harías? Porque creo que en eso está nuestra felicidad en nosotras, porque es nuestro placer. Si me voy a mandar a sacar eso, qué placer voy a tener. ¿Y en algún punto perderías el negocio? Claro, y no me voy a trabajar, y no voy a trabajar. ¿Perdirías tu negocio o tu gran atractivo para los hombres? Claro, porque obviamente un hombre, los que vienen a buscar acá, son p***. ¿Qué más te puedo decir? Hoy, según estimaciones, más de la mitad de los hombres argentinos que pagan por sexo lo hacen contra bestis. Increíblemente, las prostitutas se han convertido en una figura de segundo orden dentro del mercado sexual. Sin lugar a dudas, los varones argentinos ya no son lo que eran. Y quienes más lo sufren son las miles de mujeres engañadas, que no pueden entender por qué sus hombres se vuelven locos por las travestis.